Hoy vamos a preparar una bebida con malta. Es súper, súper deliciosa. Bienvenidos a mi cocina. Esta es una preparación muy sencilla de hacer y además muy nutritiva. Espero les guste. Los ingredientes que vamos a utilizar son un vaso de leche, un vaso de malta. Los vasos son iguales, es decir, la misma cantidad de los dos líquidos, la misma cantidad de leche que de malta. Medio quesito fresco pequeño, una yema de huevo, azúcar al gusto. Empezamos la preparación. En el vaso de la licuadora agregamos la leche, la malta, la yema, el quesito y el azúcar. Licuamos muy bien y estamos listos para servir. Y así de fácil es preparar esta rica y nutritiva bebida de malta. Esta bebida debemos tomarla inmediatamente después de prepararla para aprovechar todas sus vitaminas. Me han pedido que prepare algunas bebidas. Por esto voy a compartir algunas con ustedes y todas son muy sencillas de hacer como esta. Espero les guste esta bebida, que la pongan en práctica y me cuenten en los comentarios. Buen provecho. Hasta la próxima y gracias por ver.